¡Vamos a I-Harky! ¡El Agüende! Y desde Colima, Colima nos vamos directamente hasta Múnich, Alemania, con nuestra amiga y compañera Abril Peltz. Ella nos trae un reportaje súper, súper especial. Canal 22 y El Agüende presentan... Abril Peltz por el mundo. Acompáñanos a recorrer hermosos lugares. A disfrutar de sus tradiciones y su gente. Entrevistando personas sobresalientes. Y que ponen en alto el nombre de su país. Todo esto de la mano de su conductora consentida, Abril Peltz, por el mundo. Desde el corazón de Múnich, en Alemania. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. ¡Vamos! Mi vida no es igual a lo que te pedí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame mambo! ¡Oh! Oh, 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 oh oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sé que me dijiste que el amor existe. SOPORER ASO LO QUE SEA. Y cambio el destino y quedate conmigo porque no soporto ni idea. Con tu amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo una odise. Hace la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Y tu recuerdo, me está rotando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre, que viene en el espejo, me dijo deja que vueles, que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo, y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo, y tu recuerdo, me está matando Hasta la muerte aquí está esperando, nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando, por siempre Antes que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá Pero esta vez dice que no, vamos a hacer, porque no ayudar a los que más lo necesitan A esta gente tan espesa Mi amor, tú me necesitabas, ¿verdad? Por hoy es todo, pero la próxima semana tenemos más de Abril Pets Abril Pets, y es la corresponsal de Larguende en Alemania La vemos la próxima semana, desde Alemania para el mundo Y continuamos mis amigos de Larguende con más videos, con más videos para todos ustedes Ellas son unas chicas súper talentosas, son gemelas Y en esta ocasión nos traen un video muy bonito con una canción titulada Tú, así que vamos a escuchar a las gemelas Navarrete con esta canción Tú Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Larguende? Nosotros somos sus amigas, las gemelas Navarrete de Tecalitlán, Jalisco Para presentarles lo más nuevo de nuestras grabaciones E invitarles a que vayan a escuchar y a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales Un cover muy hermoso a nuestro estilo campirano que grabamos con mucho cariño para todos ustedes Así es, saludos a toda la audiencia del Canal 22 que sería Colima Sus amigas, las gemelas Navarrete Saludos Y de Tecalitlán, Jalisco Las gemelas Y Navarrete En mis mentes estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas a llegar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás, palpitando al mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termina aquí Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague injustamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo y entre cada célula Vives tú Vives tú Es inevitable Es inevitable Soltamos miradas Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Me has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague injustamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has suelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Es que has hecho de a mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tu antojo A tu cuerpo Tú me has mal dejado Si en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has suelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has suelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula No vives tú Y mis amigos de Larguende Nos vamos nuevamente A esos breves comerciales Regresamos a El Larguende Gran Combo de Puerto Rico Un saludo a todos A Canal A Canal 22 Los dos patitos Saludos desde Luxemburgo Y Gran Canaria Gran Combo de Puerto Rico Los amigos Les habla Jerry Rivas Del Gran Combo de Puerto Rico Y quiero llevar por este medio De Telearguende Un saludo bien chévere Canal 22 Sigan con la salsa ahí Sabroso Hola Guarachín Hola Guarachón Oye, ¿qué programa ves tú? Aquí estoy viendo El mejor programa del mundo El Larguende Y qué bueno está el Larguende, ¿verdad? Oye, desde la conductora Todo está buenísimo Sí, ¿verdad? Saludos a Abril Yo veo siempre el Larguende Y un saludo Le voy a decir algo en inglés a Abril Porque habla muchos idiomas Habla inglés, alemán En inglés Abril I love you Abril, I love you ¿Qué? ¿Otra cosa? I love you ¿Otra cosa? I love you Hay nariz Hay ojo Hay todo Hay todo Un saludo al Larguende De parte de Guarachín Y Guarachón Ay, apachurro Ok, mi gente linda de México Les mando muchos saludos A mis amigos del programa El Larguende Que pronto nos vamos a ver por allá Desde Alemania Saludos a Abril Munchen Y nos vemos pronto Chao